...y trajo personas desde Europa para que la raza se pudiera mezclar, según él, y pudiera una test más clara. Pero ustedes saben que la test negra es muy preponderante y como quiera la población se mantuvo. O sea que la diferencia entre lo que le llaman a un labio negro como que no, no, no es así. Entonces, la gente de España, y de María Auxiliador, y del 27, sí, vamos a ver, ¿de dónde llega la gente que se muda a los barrios? ¿De dónde llega? Llegan a tres lugares, ¿no? O sus padres, ¿de dónde nacieron ahí? ¿Sus padres nacieron ahí? Hay una, allí estábada perdida, la población es muy grande, estábada perdida en un sector que tiene más de 30 barrios, y específicamente en el sector donde no vivo, que es de los cedros, la gente ha venido de ahí, de tipo Villaveira. ¿De Villaveira? De Guatupita, de La Ciénaga, de todos los sectores que están a la edad, hay un milagro. Y en Neiva, ¿de dónde? ¿De dónde llegó la gente de Neiva? ¿Dónde dicen que llegó la gente más antigua de Neiva? Primero, la gente va a estar Cerdita de la Pontera, entonces tenemos, somos de muchos sitios, mi papá, mi mamá llegó de Santiago Rodríguez, que es de la línea noroeste, la río. Mi papá, mi papá es de tu bebé, que está más alto, más cerca de la junta de la tabla de Neiva, y en Neiva hay gente que viene de muchos sitios, viene de Estí, viene de Centro Mundo, viene de Alcibao, y es una, bueno, un valle. Ok, entonces ahora mismo, las mismas personas que yo le pregunté, le voy a hacer una pregunta rapidita y lo vamos a hacer más rápido todavía. La gente que está saliendo de Villameña, que se muda para otro lugar, ¿hacia dónde se va? La gente que se muda de Neiva, ¿hacia dónde se va? La gente de Matamamón, ¿hacia dónde sale? A la Victoria, a Santo Domingo, para Santo Domingo, para Estados Unidos, por aquí, la gente de San Cristóbal, que se muda de San Cristóbal. La gente que sale de Cuba, ¿dónde va? A muchos países, a muchos países, incluido a Haití. Ok, entonces ahora, hace 20 años Maribel, ¿dónde tú vivías? Hermano Guayabo. ¿Y cuando tú tenías 15 años? Hermano Guayabo. ¿Y dónde tú naciste? Hermano Guayabo. ¡Aquí van los aplausos Maribel! Pero yo, faltó decir que yo vivo en la capital ahora, en Santo Domingo. Ah, ¿ahora tú no vives en...? Hermano Guayabo, no hace muchos años. ¿Cuándo tenía 7 años? ¿Se recuerda? ¿Dónde ustedes vivían? En el año 2000. Y ahora, en el año 2000, uno de acá mayor y mi mamá de... Y vamos a ver, una persona obesida. Y vamos a ver, una persona obesida. Y aquí, ¿cómo ven? ¿Qué pasa con Dios? 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 En Villa Media. Y ahora, ¿qué pasa con Dios? No se ha mudado. Le tengo aquí. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Ven? Hay mucha gente que se mueve a lo largo de su vida. Y se muda, que se traslada, que se desplaza. y hay otra gente que no, pero en algún momento de su vida se mueve de cambios, de lugares. Pues eso mismo vamos a compartir ahora un poco, cómo en esta isla donde vivimos las mujeres negras, los hombres, la población, se ha estado moviendo de un lado a otro, siempre, 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 siempre lo hemos movido. Voy a poner esto aquí para no pasarme de tiempo. Bueno, siempre, siempre, siempre lo hemos movido. O sea, desplazándose, moviéndose de un lado a otro, uno nunca, nunca, nunca se detiene. Por eso, moverse y desplazarse es bueno, porque siempre hay motivos para moverse o para quedarse en un lugar. Y así, desde los años inmemoriales, imagínense ustedes, en esta isla, en el siglo XVII, entre Haití y la República Dominicana, hoy, hace como, ¿cuántos siglos? ¿Tres o cuatro? La escuela. O sea, esto no era ni Haití, ni Santo Domingo. Ni Haití, ni Santo Domingo. Pero, eh, comenzaron a moverse. Entonces, en el siglo XVII, comenzaron a crearse. ¿Ustedes ver dónde estamos ahora? Bueno, pues, este lugar se creó, por ahí, por el siglo XVIII, en el tránsito de las mujeres, de la esclavitud a la libertad. Así, como antes, la gente que trabajaba en los ingenios, las mujeres migrantes, los hombres migrantes que vivían a trabajar en los ingenios, estaban en los ingenios ahí, hasta que se acabó la industria de su pared. Y luego, la gente se movió, ¿hacia dónde? Hacia todos los lugares. La gente no sabía, pero hoy están hacia cualquier otro lugar. Entonces, siempre en el tiempo la gente se está moviendo. Pues, en el siglo XVIII, en el tránsito de la esclavitud a la libertad, las mujeres y los hombres se crearon muchos pueblos. No es casualidad que todavía, aquí hay muchos, ¿verdad? No se puede venir para acá, a un lugar. Porque hay muchos terrenos. Entonces, ¿qué le pasó a las negras esclavas y a las naciones? Y las mismas autoridades le dijeron, no, no, no. Llegó un momento y yo le voy a pasar un mapito para que llegue un momento en que, miren, este es un mapito, ¿verdad? De la isla. Llegó un momento en que todas las personas, todos los pueblos que estaban ahí, donde está blanco, donde está en blanco, lo colocaron a todos, donde está la... El morado, o el azul, no, el negro, exactamente. Llegó un momento y le dijeron a todo el mundo, porque, nada, las autoridades españolas no querían que se comercializara el panado, que más de este cuero, ahí, en esta zona. Y decidieron, entonces, que todo el mundo, pero ¿qué pasó? Que la gente no se mudó así por así, ¿verdad que no? Entonces, mucha gente se quedó, mucha gente se quedó, pero además, como era el tránsito de la esclavitud a la libertad, mucha gente se quedó creando pueblos. Y así se crearon unos pueblos de negros y negras, libres y esclavos. Por ejemplo, Bayaguanas, Monteplata, Villa Media, Los Minas, Cataga. Los Minas, cuando dijeron, no, 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 allá hay mucha gente, se llenó demasiado rápido y le tenían miedo a que con tanta gente armaran un lío. Y entonces, hay mucha gente, así que vamos a ver si se crean otros pueblos. Y de Los Minas, que le llamaban, era San Lorenzo, pero como popularmente, las negras y los negros que venían, recordaban a su origen, a su antiguo, de donde venían, Los Negros Minas, allá en África, se decían, ¿cómo se creaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Los Minas. Aunque tiene San Lorenzo, se quedó en un tiempo como Los Minas. En los documentos de archivo, dicen, el pueblo de San Lorenzo, que le llaman ellos Los Minas. Y así se quedó. Cuando se llenó mucho Los Minas, entonces crearon Macatanga, Mandinga, y los nombres, ¿no les suenan? Mendoza. ¿A qué les suenan? A los nombres africanos. Y todos esos pueblos, alrededor, todos los pueblos, como este, que bordean toda la ciudad de Santo Domingo, se poblaron. Y ahí vamos a dar un saltito más. ¿Por qué ustedes creen que los esclavos, las esclavas, los negros y las negras, se ubicaron, se quedaron en zonas como esta, así, donde había mucha sabana, donde había montes. Bueno, Alemio estaba en busca de la libertad, se iban y se alejaron un poco para hacer cargar, luchar contra la esclavitud. Perfectamente. Y también, los que se liberaban, los que conseguían su libertad, y las que conseguían su libertad, también, se iban a esos lugares, por lo que ella dijo. Porque en la ciudad, la gente, como que, esa gente decía, no, conseguían su libertad, y como que siempre querían volver a esclavizar, con alguna que otra manera. Entonces, la gente se fue internando en zonas, creando pueblos, en zonas más alejadas a la ciudad. Y la ciudad de Santo Domingo está reotreada, si uno la recorre, toda la ciudad de Santo Domingo está rodeada por pueblos, tenéis que tener, todos, las personas libres, simplemente, rodearon toda la ciudad. Desde Duquesa, Iguero, hasta aquí, Bayaguana y Monteplata, es como un gran pueblo que se extiende. Y la mayoría de las mujeres se fueron asentando y fueron haciendo como historias. Y lo mismo pasó con, de la parte oeste de la isla, ya pertenecía a otro, y los esclavos, y las esclavas, y todo el que estaba esclavizado, vino y dijo, no, 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 hay una zona de libertad. Y también, se jugaban de ese lado, y se acercaron en toda esta, en todos estos territorios. Entonces así, se fue creando una experiencia, uno fue, una comunidad donde todo el mundo, la población, las mujeres, los hombres, fueron creando sus propias, sus propias, ¿eh? Su propia comunidad, su propia cultura, se fueron asentando y eso. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Para mí me decía, un poco compartimos, lo poco que nos dicen de lo que hacían nuestras antepasadas. O sea, ¿qué hacían las mujeres? Imagínense ustedes, si uno llega a este lugar, ¿qué es lo primero que se hace en ese tiempo? Construir casa y hacer con un poco. Entonces, todo el mundo, última ola, entonces, las mujeres, en ese tránsito, ya del siglo XIX, empiezan a tener con un poco. Todo el mundo, empieza a comprar, empieza a alquilarse a la cuarta, como le decían, que al que tenía mucha tierra, uno dice, bueno, y ellos no sabían qué hacer con tanta tierra y lo que hacían era, bueno, si tú me la cultivas, tú la trabajas y después los frutos, los compartimos. Los compartimos. Entonces, se decía la cuarta, por un cuargo de los frutos, eso le cortaba el cuargo de salvo. desde el cuargo de salvo, el cuargo de salvo, el cuargo de salvo, el cuargo de salvo. Aquí, por ejemplo, si no sé, se sabe una comida, ¿cuál es arroz? Y el arroz, por ejemplo, si mi papá tiene arroz y no lo puede cortar, le dice a otro que se lo corte y no se comparte bien el arroz, todavía no se le dice. Sí. Todavía. Ustedes ven, todavía se mantiene eso y eso viene de esos años, de ese tiempo, del siglo XVIII, aunque le pueda no lo dice, casi nunca, pero eso tiene una larga tradición. Hay algo que se ha perdido, por ejemplo, antes se juntaban, e iban y se juntaban y le hacían el congurro aquel, después se juntaban todo, hacían el congurro aquel, y entonces esa parte de la escuquina de la escuquina, ella también se juntaban y la más. Majaban todo en las nueve de la semana de esta casa, después iban y majaban todo ya a cambiar el congurro. ¿Y quiénes eran las que bajaban? ¿Quiénes eran las que bajaban? Las mujeres. Pero en el campo y en el sur todavía se deshace eso como un acto aquí cuando ven. Entonces, las mujeres, aunque lo voy a hablar con otra cosa, siempre han tenido que trabajar y mucho, porque tenían que trabajar en la casa. Los señores dicen eso de los trabajos de ustedes. Vamos abajo. Vamos abajo. tenían que trabajar y mucho, pero las mujeres lo hacían. Oigan lo que ella está diciendo y es así como los documentos y la tradición oral de familia a familia lo fue guardando. Que lo hacían justo para que los beneficios rindieran más. Entonces, las mujeres hacían cultivo, con un go, vendían frutos. Llegó un momento que a las mujeres le querían inclusive pagar menos que a los hombres. y pusieron una disposición pero como en estos territorios no podían controlar como lo hacían más cerca en la zona colonial. Esa zona colonial es como lo que era la ciudad, no había otra ciudad. Entonces, tuvieron que dejar eso así. Tuvieron que dejar eso así. Y lo que ella dice entonces, que en ese tiempo, en esa época y todavía hoy, cuando las mujeres fueron haciendo cosas conjuntas como majar, cocinar, a veces todavía en la frontera, creo, las mujeres atendían los hijos conjuntamente. ¿Por qué? Si luego vamos a la bancada en el medio también se iban. Juntas, exactamente. Cuando uno recuerda de principios del siglo XX, estamos en el siglo XXI, ya vamos casi doblando la segunda década del siglo XXI. Cuando uno recuerda antes, 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 de lo que los libros, algunos de los libros lo dicen es que exactamente que las mujeres se iban y hacían como creaban solidaridad para que la carga fuera menos pesada. Eso es una clave. Siempre ha sido así en la historia de las mujeres negras. ¿Por qué lo hacían? Otro lugar más. Vamos a ver si recordamos. Otro lugar más donde estamos es una zona que funcionaba y funciona. una organización de mujeres negras y de hombres negros que se llamaban Pofradías y Hermandades. Pero también en Maní, en Maní hay una Pofradía que todavía hoy toca, canta, zaranduca, todavía hoy. y ahí las mujeres tenían unos talos, eran reinas, capitanas, y eso se transfería por herencia. La capitana a la hija mayor le encargaba la Pofradía. Y aquí, en esa, por ejemplo, en la de Maní, dicen que el santo que está dedicada a San Juan Bautista, no al Espíritu Santo como aquí, sino a otro santo, porque esas organizaciones se envían igual que hoy para además dedicársela a un santo, se envían para hacer fiestas, se envían para la organización de ayuda a uno, las mujeres y los hombres se ayudaban. Y también la parte como de mantener la cultura. También, perfectamente. Porque si vemos la tradición de África, hemos cultivado que estamos en todos esos instrumentos y la música. Entonces, ellos también en su momento fueron fácil. Pues en Maní, una provincia o una comunidad o un pueblo, pues las mujeres no solamente eran las capitanas, como las reinas en el baile ese día que se celebra el santo patrón, también ellas tocaban, tocaban y cantaban zarazones. O sea, en la música y los lugares que todavía se mantienen en Corradías y Hermandades, las mujeres no solamente besaban o mantenían la tradición del santo, de la santa, sino también que tocaban música para mantenerlo. Aunque ellas no la tenían solamente como mantener porque era para disfrutar, era para disfrutar, pero a medida que se fue, eso se fue quedando, entonces se fue manteniendo. Entonces, más cercano a nosotras, más cercano a nosotras todavía hoy para enterarnos de qué pasa con las mujeres. Yo lo voy ya casi para ir finalizando. En la mayoría, algunas imágenes vayan distribuyendo, se les va a ver esa fotografía, esa fotografía que están pasando aquí. La miran y a ver si alguien me dice de dónde es, de dónde es esta fotografía. La patra, este de dos, 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 la mía, y ya la vamos a dar ¿no? ¿Y ese? ¿De qué tiempo, ustedes creen? ¿De qué año es esta fotografía? Vamos a ver ¿De qué año?